A ver, cuéntanos chicos, ¿qué novedades va a haber en su nuevo show? Pues mira, hay una sorpresa, son los temas de las canciones, o sea, son los temas de la SECU. Está el bonus track de las canciones, o sea, el bonus track que es una canción nuestra de amor súper bonita. Y aparte hay una sorpresa ahí que tienen que ver el concierto para que sepan de qué hablar. Lo padre de la SECU del concierto es que las canciones están totalmente modificadas, tienen arreglos más padres. Tipo concierto para que las personas se diviertan más, estén más prendidas y además que canten y bailen con nosotros. Y la gente que ya fue a vernos a la SECU del musical, a lo mejor ya saben las canciones y pues les van a poder cantar con nosotros. Así que cómprenlas, compren el disco para que lleguen al concierto y se sepan las canciones y si no se van a aburrir. Nos vamos a ver mal poniéndoles el micrófono. Si les ponemos el micro y no se la saben, vamos a ver los ASO, así que aprendanse las canciones. Aprendanse todas sus canciones, ¿no? Ojalá yo voy a hacer la prueba este sábado. Muchas gracias y nos vemos en el concierto. Vayan a ver la SECU del concierto, los queremos muchísimo y aquí los vamos a esperar. Y saludos a Prensa y escenario, ¿se puede? Saludos a Prensa y escenario. Yo los concierro. Eso, gracias. Gracias mucho.